Hola, me llamo Michael. Hoy voy a mostrar cómo ser saludable. Para estar saludable, usted necesita hacer ejercicio y comer alimentos nutritivos. Hay muchas cosas que son saludables para una persona. Por ejemplo, corriendo es muy saludable. También comiendo las frutas es saludable. Antes de hacer ejercicio, se debe estirar primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora voy a ir a correr. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, tres, ocho, tres, ocho, tres, ocho, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, tres, ocho, nueve, diez. Uno, tres, ocho, nueve, diez. Uno, tres, ocho, nueve, diez. Nosotros, nueve, menos que tiene la enfermedad alergia. Mmm. Lupe, bueno. Muy, destructivo. Es muy saludable. Si, si, es muy cierto. Bueno hab individuado los rusos. Unسensito. ¡Muy saludable! ¡Tim! ¿Eso no es saludable? ¿Cómo es atlantano? ¡Es muy saludable! ¡Estúpido! ¿Por qué habla español? ¡Hey, güey! ¡I don't eat bananas! ¡Take this back! Jugando fuera de mi casa es siempre divertido y es muy saludable. Es muy divertido. Jugando fuera de mi casa es muy divertido. Me gusta de cruz. Me gusta de chuz. ¡ALPlay! ¡Aplausos! ¡El negocio de Spутum! Si... Muchísimente... Me gusta correr. ¡No! Me gusta correr. ¡Sí, señor! Jugando fuera de michaels casa es muy divertido. Me gusta, me gusta. Después de todo eso, yo me relajo en mi cama. Esto... Esto es... Ay... Ay... Saludable.